Bueno amigos, ¿se imaginan una monja teóloga desafiando al Vaticano en temas de sexualidad? Hoy la van a conocer. Ella dice que su intención es evaluar las relaciones sexuales de una forma justa. ¿Y qué dice la Iglesia Católica? Ya se puede imaginar. Miren el reportaje. Se llama Margaret Fally, es monja de la Congregación de las Hermanas de la Misericordia y fue profesora emérita de ética cristiana en la Universidad de Yale. Pero el Vaticano la condena porque habla de la masturbación de las relaciones homosexuales y de los matrimonios después del divorcio. Lo curioso es que Fally, lejos de abandonar sus principios religiosos para discutir estos temas, se aferra a ellos y dice que necesitamos examinar la posibilidad de un desarrollo de la ética sexual con un criterio de justicia. En su libro, Simplemente Amor, ha aparecido hace ya varios años, la monja escribe que las personas que se sienten atraídas hacia otras del mismo sexo y sus actividades pueden y deben ser respetadas. En un comunicado en apoyo a Fally, la Divinity School de la Universidad de Yale, donde ella trabajaba, reconoce que la monja desafía las opiniones tradicionales y frecuentemente negativas sobre estos temas. Y sin esperar a más, vamos con nuestros invitados, el sexólogo Alberto Domínguez Valle y Eladio Armesto. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Caballeros y señoras y señoritas, esta no es cualquier cosa. Esta es una monja, esta es una teóloga, esta es una fuerza grande, una persona que no ha sido excomulgada. ¿Hay que tomar en serio sus comentarios? ¿Quién quiere comentar primero? Yo pienso que lo que llama la atención de esta noticia es que quien lo está diciendo es una monja. Lo que ella ha dicho no es nuevo. Ella desde el fondo de la institución que ha sido más inhibidora de estas cosas o más represora con respecto a lo que ella está diciendo que es justo que cambiemos está haciendo esta proclamación cuando, por supuesto, desde hace muchos años esto se está diciendo. Y ese es el valor. El valor que ella tiene es estando dentro de la institución que lo prohíbe. Es decir, ¿saben qué? Lo que hemos estado prohibiendo por siglos está mal hecho. Debemos cambiar. Ese es su valor. Pero no es nada nuevo. No es nada nuevo que la masturbación es totalmente normal y es una parte normal del desarrollo y de la expresión sexual. No es nada normal que en vez de ser un hombre y una mujer, los que se atraen mutuamente puedan ser un hombre y un hombre o una mujer y una mujer. Y no hay nada normal que una divorciada o un divorciado tenga la posibilidad de establecer una relación estable. ¿Cuál es su posición? A ver, estamos ante una persona muy poco seria porque si esta señora, y le digo señora porque si ella es monja, yo soy monje, si ella tuviera un poquitico de respeto por sí misma, ya hace rato que hubiera dejado a la iglesia católica, si hubiera unido a una secta que esté afín y acorde con sus ideas y hubiera dejado de cobrar en los cheques la plata que ha estado cobrando todos estos años, disfrazándose como monja católica cuando es público y notorio, que por más de 20 años esta señora ha estado atacando, subvirtiendo y socavando todo lo que la iglesia que ella dice que pertenece, enseña. Luego entonces no es una persona ni seria ni se respeta a sí misma, porque si se respetara un poquitico ya hubiera devuelto toda la plata que ha cobrado como monja católica. Bueno, yo no estoy para nada de acuerdo con usted. Y hubiera abandonado la iglesia. Yo creo que la señora lo que tiene es una valentía enorme de ver lo que muchísimos seres humanos vemos, que es que la institución de la iglesia católica está fundada por ciertos pilares que respeto, pero que no han evolucionado con los tiempos que corren. Una institución que tiene sobre sus espaldas un montón de crímenes, hasta inclusive crímenes con niños, usted me está diciendo que esta señora está cobrando y que... Ese comentario no es serio tampoco. Ese comentario no es serio tampoco. Es decir, participo de una institución en la que creo, pero que necesita cambios. Ni es ético ese comentario, porque usted está haciendo acusaciones aquí generalizadas que se pudieran hacer de todos los grupos que están en la faz de la tierra. Pero, Ladi, estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia católica. No es justo que no hay institución. La iglesia tiene una doctrina. No es justo que no hay institución. Y usted o está de acuerdo con esa doctrina o no. Si usted no está de acuerdo, usted agarra sus matules y abre su tienda en otro lugar. ¿Y cómo es que la iglesia no ha excomulgado a esta señora? No la ha excomulgado. ¿Cómo es que la iglesia no ha excomulgado a quienes han hecho actos, no opiniones, no escribir un libro? Han hecho actos contra la vida y la integridad de miles de seres humanos. La iglesia no ha excomulgado a esta señora, porque esta señora no defiende la tradición católica, porque esta señora no defiende los postulados tradicionales de la iglesia. Si hubiera defendido la tradición católica, si hubiera puesto en duda las directrices y sugerencias del Concilio Vaticano II, ya la hubieran excomulgado. Pero como apoya al modernismo, y los modernistas son los que controlan en el Vaticano, pues le han dado un pase, le han tirado la toalla por más de 20 años, hasta que al fin la han desenmascarado. Una pregunta. No, 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 al fin llegó. No, es que no. Si están discutiendo buena la cosa, no me meto. Pero una pregunta. Yo estoy de acuerdo con usted en el aspecto de que si no te gustan las reglas o las normas de una institución, vete para otra institución. Estoy de acuerdo con usted. Ahora, usted teniendo la posición que tiene, ¿cómo se puede defender el punto de que los miembros de esa iglesia, no estoy diciendo que todos, pero algunos miembros de esa iglesia, sí se han cometido crímenes y no estén presos, por ejemplo? Hay maestros que han cometido crímenes, hay políticos que han cometido crímenes. Ya he dicho que sobre la faz de la tierra, todas las organizaciones, no hay excepción de ninguna, los partidos políticos, todos tienen personas que han cometido crímenes. Eladio, pero que algo horrible es hablar de la homosexualidad, que hablar de los divorcios, que hablar de la... Pero, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿En qué mundo? ¿No en balde la iglesia católica? La señora Farley... Está perdiendo tantos seguidores. Si estuviera la iglesia católica perdiendo tantos seguidores, pues no hubieran tanta gente preocupada por esto, porque hay muchos enemigos de la iglesia y estuvieran aplaudiendo que la iglesia los está perdiendo. Así que estuvieran alegrando, pero sin embargo, atacan a la iglesia precisamente porque no está perdiendo feligreses cuando se defiende la doctrina tradicional de la iglesia. Bueno... Doctora, se quedó... Yo no quiero llover... Sobre lo mojado. Sobre lo mojado. Pues no lo hagas. Yo siento que hay personas, con todo su respeto, se lo digo a usted, que están ciegas y tienen el sol enfrente y están diciendo esto está totalmente oscuro. Ante esas personas, yo no discuto. Yo lo siento... Por eso yo no discutiría con usted, porque usted está muy cerrado a estos puntos de vista y tiene el sol delante de su propia cara y usted quiere cambiar el sol por la luna. En psiquiatría se llama esto que usted acaba de hacer, proyección. Bueno, en la iglesia... ¿Qué significa que...? ¿Qué significa que me está mandando la bola que yo le he mandado a él? Y usted me manda a mí la bola suya, así que estamos en el mismo bote, amigo mío. Yo, mi pregunta es... ¿Estamos en el mismo bote? ¿Usted cree en la iglesia católica? ¿Usted no se hace preguntas? ¿Usted no se cuestiona nada? Lo sigue todo, lo sigue todos los preceptos. Yo me cuestiono todo, porque la obediencia católica es una obediencia discreta. La iglesia enseña que el verdadero católico no puede ser obedientemente ciego. Tiene que evaluar todo a la luz de la razón. ¿Usted no cree que la fe es un poco ciega? No, la luz no es ciega. ¿Pero usted sabe qué? Yo soy católica también. Pero soy católica, tú eres católica también. ¿Crees en Dios? Hay muchos tipos de católicos. Yo creo en Dios y me siento que soy una persona buena. Voy a misa, me gustan los sermones, comulgo cuando quiero comulgar. La fe es una virtud. La fe es una virtud porque es razonable. Porque se puede razonar a la luz de la revelación. ¿Qué razonamiento tiene usted, mi amigo, para decir a una persona que ama a otra y realmente la ama y la respeta y vive con ella por el resto de su vida, la defiende y muere con ella porque sea de sexo opuesto, que eso no es adecuado? ¿Cuál es el razonamiento suyo? El razonamiento es muy sencillo, amigo mío. Usted que ha estudiado la biología tiene que saber que los seres humanos somos por diseño y por propósito biológicamente ortosexuales. El hombre fue diseñado para la mujer y la mujer fue diseñada para el hombre. Lo que ustedes conocen, lo que ustedes conocen, mi amigo, es que la naturaleza, la naturaleza en todas sus... Usted debe regresar a la universidad. ¿Por qué usted no revisa un poco lo que está diciendo? A mí, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Estos medios masivos de comunicación tienen un grave problema. Tienen un grave problema. Y es el permitir que gente sin base realmente científica venga a hablar aquí y venga a decirle a todo el mundo cosas que definitivamente... No se rague la vestidura, que usted está muy grande para eso. No, sin agredirse, sin agredirse. No se rague la vestidura. Vamos a hacer una... A mí me duele terriblemente que haya la gente que yo veo diariamente en mi consultorio con un montón de problemas disfuncionales, con un montón de problemas en sus matrimonios por culpa de instituciones que le han hecho demasiado mal a la humanidad. Y por eso estoy aquí. Yo debería estar en el hospital en estos momentos. No, en el asilo. En el asilo debería estar. Sin embargo, sin embargo, estoy aquí porque creo que debo de educar a mi gente. Y yo estoy aquí por la misma razón, por una obra de amor para demostrarle a esta persona que todavía hay personas que piensan cuerdamente. Gracias a los dos. Gracias, doctor. Gracias por haber puesto su posición.